Abre tus ojos Abre tus cielos, derrama el fuego de tu Espíritu Dios Abre tus cielos, derrama el fuego de tu Espíritu Dios Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú Nadie tan maravilloso como tú No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú Nadie tan maravilloso como tú No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios No hay otro, no hay otro Dios No hay otro, no hay otro Dios No hay otro, no hay otro, no hay otro Dios Abre tus cielos, derrame el fuego de tu espíritu Dios Abre tus cielos, derrame el fuego de tu espíritu Dios Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo Tan grande es tu bondad Tu amor es tan grande que llega hasta el cielo Tan grande es tu bondad No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú Nadie tan maravilloso como tú No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú Nadie tan maravilloso como tú Más otro, más otro, más otro Dios Más otro, más otro, más otro No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú Más otro, más otro, más otro, más otro Dios Más otro, más otro, más otro 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 ¡Muy otro Dios! ¡Muy otro Dios!